Música Bueno de parte de Hotel Cabañas del Profe estamos haciendo una invitación a todas las personas que les gusta el mar, que les gusta disfrutar del turismo y la naturaleza, para que aquí en Piangüita tengan esa gran oportunidad de recrearse, de disfrutar, pasar los días que deseen descansar muy alegremente. La Cabañas del Profe para Cirufrute les ofrece sus habitaciones, las cuales están dotadas de baño privado, ventilador, televisión, muy agradable para disfrutar el descanso, además de eso tenemos el restaurante, en el cual les ofrecemos todos los platos típicos de la región del Pacífico. Música Un sitio que como ustedes ven tenemos mucho esparcimiento, también contamos con unas noches de fogata, para disfrutar al lado del mar, una playa muy hermosa, muy limpia, como ustedes la están observando, donde contamos con ocho biomas, para que la gente lo disfrute. Tenemos al igual una piscina natural en medio de la selva, donde podemos a través de unos ecosenderos y unos ecoguías, dirigirnos hacia allá y disfrutar más o menos de unas tres horas de relax en ese sitio, la cual nos deja aprovechar al máximo el tiempo que venimos acá a disfrutar. Música